Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Deck of Ashes. Continuamos aquí con Buck, el compañero de Caron, bueno, o viceversa, y estamos empezando el acto 3, ¿vale? He estado también revisando mi vida anterior, porque me he dado cuenta de una cosa respecto a la carta esta de Chastise the Wounded. No sé si alguno me lo ha comentado ya también en el vídeo anterior, porque estoy grabando este vídeo antes de haber publicado el de antes, pero esta carta creo que no está funcionando como creo que debería funcionar, o no hace tanto daño como creo que debería hacer, mejor dicho. Por lo siguiente os explico. Bueno, para empezar, esta carta no es un Strike y se beneficia de la ira adicional que tenemos, cosa que me parece bien, o sea, no me parece mal, porque en realidad realmente, aunque no diga que es un Strike, es un golpe, ¿vale? Pero os voy a explicar por qué esta carta no está funcionando como creo que debería funcionar. Esta carta, cuando el enemigo tiene más de la mitad de la vida, lo que dice es que hace 8 puntos de daño directamente. Si le atacamos a un enemigo con la ira completa, con esta carta, cuando tiene más de la mitad de la vida, le hacemos 16 de daño, es decir, 8 de daño base, más un 100% de daño adicional por la ira, ¿vale? Son 16 en total. Cuando el oponente tiene menos de la mitad de la vida es cuando creo que no está funcionando bien, porque según entiendo yo, deberíamos hacer el triple de daño, es decir, 3 por 8, 24, deberíamos hacer más un 100% de daño de la ira. O sea, deberíamos estar haciendo 48 de daño. Sin embargo, he estado viendo en el vídeo anterior y hacíamos 32. Es decir, hacemos 8 por 3, o sea, los 24, más 8 adicional, supongo, por la ira. Es decir, la ira solamente está afectando, solamente está multiplicando el daño de el daño base de la carta, los 8 de daño. No está multiplicando un 100% del triple, que es lo que creo que debería hacer realmente. O sea, creo que esta carta debería hacer 48. Si, por lo menos tal como está escrita, entiendo yo, y no 32 cuando el enemigo tiene menos de la mitad de la vida. Quiere decir eso que es posible que esta carta me la acabe quitando. De momento me la voy a quedar porque realmente es la carta de daño directo que tengo mayor, la que más daño hace, ya que el resto de cartas prácticamente son todas cartas de ceniza, y bueno, al menos tener una que haga daño adicional puede ser interesante. Pero no descarto más adelante, ya digo, deshacerme de esta carta y por supuesto no hacerme la otra que tengo, porque tenemos también una en tema de recetas, y no creo que me la haga por eso mismo, porque pensaba que iba a hacer más de lo que hace, que a ver, no está mal, ¿eh? De todas formas, por 2 hacer 32 está muy bien, pero claro, no son 48, que podría estar mejor todavía. Así que nada, vamos a continuar, dejadme un segundo que asegure que estamos grabando, muy bien. Vale, tiramos dinero, vamos a comprarle cosillas aquí al arbalista, en temas de stats. Vamos a ponernos uno más de fuerza, por supuesto, uno más de vida. Vamos a subirnos a la velocidad, que de hecho la tenemos ya a tope, la prioridad de crítico y la esquiva. Todo, ¿vale? Me acabo de dejar aquí un montón de pasta, pero entiendo que esto merecerá la pena. Bueno, y a ver, ya no tenemos más nada de comprar por aquí, este no tiene tampoco cartas interesantes, ¿no? Y a ver, no tengo más recursos y en principio de cenizas dijimos que no iba a hacerme nada más, ¿no? Porque quiero intentar mantener el mazo pequeñito. Y creo que vamos bien. Esta supongo que me la haré antes de ir a Lady Death. Me la haré, pero de momento no. Vale, pues lo dicho, vamos a salir y vamos a ver qué hacemos. Tenemos 19 llaves, ¿eh? Tenemos una burrada de llaves. ¿Aquí ha habido más morras o tres? Dos, había. Deberíamos ir quizás buscando los cofres grandes, como estos de aquí, para aprovechar las llaves que tenemos, ¿eh? A ver, bueno, aquí podríamos pillar un cofre gratis. Más para acá no hay más cofres. O sea, podría venir para acá. Puedo hacer toda esta zona y me teleporto después a otro sitio. Y en la zona del norte la tendría ya hecha. Me pondría a teleportar, por ejemplo, aquí. Cogería este cofre. O aquí, por ejemplo, también. Podría hacer así después. Bajar por aquí, coger este cofre. Venir aquí, hacer esta más morra. Sí, creo que no es mala idea, ¿no? Hacer ese camino que digo. Primero hacia arriba, completar esta zona de aquí, teleportarme a... Aquí hemos dicho ir bajando por toda esta zona de fuera, que es donde más recursos nos dan al fin y al cabo. Coger el cofre de tres, hacer quizás este combate, hacer la más morra. Y después ya veríamos si volveríamos al pueblo, vendríamos por aquí. Sí, vamos a hacer eso. Me gusta ese camino. De hecho, no sé si tirar por aquí. Sí, por aquí después a la derecha, ¿no? Y hacer... Sí. Venga. Vente para acá. Bueno, también depende ahora de lo que nos salgan de... De... También las Ash Storm y demás, ¿no? Vale, voy a pillarme el Ansel Ritual, por ejemplo. Tampoco creo que haga más, sinceramente. Esto lo voy a dejar. Cogemos aquí recursos, cogemos recursos. Vamos para acá. Evento. Eh... Has... Eh... Vale, has ganado tantos monstruos en la batalla que parece que ya no son tan terroríficos. Y tu cuerpo empieza a olvidar la sensación de fatiga. No puedo esperar por otra batalla. Vale, el nivel de los monstruos del agua se ha reducido por las siguientes 8 horas. Muy bien. Le damos aquí cosillas, ¿vale? Vamos a hacer... Sí, así primero. En tu camino te encuentras el maestro de cenizas. Te... Te... Te da la opción de hacer el rito de incineración. Vamos a hacer el rito... No, esto es lo de quemar cartas. A ver, podría quemar cartas, pero bueno, prefiero deshacérmela yo manualmente. Nada, nada. No voy a gastar dinero en eso. Evento. El barista se ha ido al bosque a buscar hierbas. Y algunos monstruos le han seguido. No tendrá problema escapar de ellos, pero le llevará hora a volver. Algunas horas a volver. Bueno, pues durante 12 horas no tenemos al barista en el campamento. Venga, seguimos cogiendo recursos por aquí. Primer combate de esta tercera zona. Primer combate, de hecho, deberíamos... A lo mejor haber hecho un combate sencillo. Hemos hecho uno mediano. Por aquello de que tenemos ahora mismo todas las cartas de ceniza en el mazo. Y deberíamos irlas descartando. Voy a intentar acumular muchas y tirar la carta de Caron, que nos manda todo al cementerio. Estaría bien acumular muchas. Mira, de hecho, tenemos aquí el stun, por ejemplo. Vale. Mira, vamos a stunear. Primero a todo el mundo. Voy a ponerle la marca a uno de ellos. A este, por ejemplo, al rogue. Tiro el escudo y tiro esto. Eso es. Me quedo esto en las manos con idea de lo que digo. Intentar al turno siguiente a ver si he robado muchas cartas de... De descartes. Vale, están todos de tuneados. Venga, aplica poison y ganas tier. Vale. Vaya, pues no han salido muchas. Estoy por todavía esperar un turno más. Me voy a poner... Porque claro, aquí es que tengo muchas todavía más de cenizas. Sí. Voy a tirar un escudo. Voy a tirarme esto. Y voy a pegarle 8 de daño a este mismo. Vale, me quedo con esas cartas en las manos. Vale, tengo un escudo. Ese va a hacerme daño. Ah, no. Ah, no. Vale, que también cogí un escudo antes. No es cierto. Vale, pues este sí que nos mete veneno. Se pone en este alz. Vale. Venga, lo van a pegar. Este va a ganar fuerza. Bien. Ahora está bien porque ahora tengo muchas cartas. De hecho, lo voy a tirar ya. Vamos a tirar todas estas al cementerio. De hecho, lo he hecho mal. Me acabo de dar cuenta que lo he hecho mal. Podría haber usado una para golpear. Es verdad. Podría haber usado una para golpear. Bueno, ya es tarde. Ya está hecho. No pasa nada. Nos hemos quitado el veneno porque nos hemos curado, creo, ¿no? Con la curación también he quitado los tips de veneno. Vale, ¿puedo descartar alguna carta? Sí. Vale, robo tres cartas y descarto una. Voy a descartar esta, por supuesto. O esta también podría haber hecho. Es lo mismo. Los stunamos de nuevo. El stun me parece increíblemente bueno. Ah, mira. De hecho, tengo otro stun aquí. Vale, pues mira. Ponme un escudo. Y darle con el Life Lich aquí, por ejemplo. Y el turno siguiente hacemos el otro stun. Vale, no devuelvo nada. La verdad que la carta esta... A ver, también quiero tener el mazo pequeño porque jugar estas cartas si puedo todos los turnos es una burrada, ¿eh? Está genial esa idea. Vale, tiro esta. Tiro esta. Me devuelvo los Healing Ball, por ejemplo. Y los dos Awe Spirings Estermite. Voy a tirar también esta ya por gastarla. Voy a matar... Bueno, es que es demasiado. Es demasiado daño lo que hago, ¿eh? Le pego al Rogue. Venga. Efectivamente. Venga, están stuneados. Me devuelvo esta, por ejemplo. Bueno, da igual porque voy a robar igualmente... Bueno, sí, voy a robar cinco ahora. Vale. Te stuno otro turno si hace falta. Te meto aquí una hostia de... Ocho o tres veces le estamos haciendo, ¿eh? No, ocho, seis, seis le hemos hecho. ¿Por qué los segundos han hecho seis? No lo sé por qué los segundos han hecho seis, la verdad. Vale, estoy hasta finiquitado. Muy bien. Ya tenemos todas las cartas en el cementerio, creo, ¿no? Todas las que quería. Ya no necesito tener más, ¿no? A ver, renueva cartas. Bueno, el... No, no, sí, sí. Ah, bueno, el tomo lo puedo devolver si quiero. Que de hecho el tomo... A ver, me lo puedo quedar... Eh... Sin devolver, ¿no? Porque lo que lo quiero a esta carta es para descartarme cartas de ceniza. Pero ahora mismo las tengo todas. O sea, esta la he cogido en realidad para el combate final, sobre todo. O sea, ahora mismo no me interesa devolver nada más. Me quedo así y ya está. Vale, paso turno. Y lo matamos. Muy bien. Vale, es lo que digo. No me lo voy a devolver el tomo. No me interesa. Cogemos receta. Maturation. No sé qué es maturation. Mira, otro agua en Spirit Might. Ojo que hemos hecho otro, eh. Creo que eso me lo voy a hacer, eh. Ese sí que me lo voy a hacer. Otro de stun. Es que yo creo que todas estas cartas, todas las que puedo meter, son buenas, eh. Porque es que básicamente es un turno gratis que me llevo. Y lo otro que hemos hecho tiene un nombre raro. ¿Cuál era? Hemos hecho algo raro que no... Maturation, esta. Elijo un oponente, quita todas las inflamaciones y hace 5 daños por cada una que tuviese, ¿no? Y con Battle Rush hace 2 veces daño. Pero es que no estoy usando Battle Rush. Así que no me interesa. Eh, cancel, espérate. ¿Qué puedo hacer? Ah, bueno, puedo craftear cartas. Me está dando la opción, ¿no? No, pero es más barata craftearlas en el raro, en realidad. Sí, sí, back. Es que no tengo nada más que hacer. Ah, bueno, sí, claro. Me está diciendo que me puedo devolver cartas. Que me podría devolver este si quiero. Pero no me interesa. En principio creo que no me interesa, ¿no? Vale, nos vamos a teleportar. Vale, tormenta de ceniza. Espérate. Porque esto puede cambiar un poco todo, ¿eh? Vale, no ha salido ceniza ninguna. Ah, sí, ceniza aquí. Aunque en realidad ceniza tampoco me hace mucha falta ya, ¿eh? Blade of Woods no me interesa. Danger of Gun tampoco. Tick Bandage tampoco. Y Anti-Scrap Protection tengo una. Que no descarto hacerla. Tengo una por aquí, ¿verdad? Ah, de hecho tengo 3. Pues nada, me olvido. O sea, me da igual. Voy a seguir con mi idea. Voy a hacer el teleport aquí. Ok. Y a ver, podría incluso hacer... Para hacer lo mejor del todo hacemos así, así. Y seguimos bajando, ¿no? Yo creo que sí. Hacemos ahora aquí combate y otro combate adelante. Así estamos cogiendo todos los recursos que podamos de temas de reliquias y copas y demás. Vale, pues. Vale, tenemos aquí el stun directamente. Vale. Tiramos aquí el stun. Venga, si me deja el juego. Me da Monofray, sí. Vale, tiramos esta por tirarla. Me tiro también esto. Le pego ahora un golpe de 6 a uno de los War, por ejemplo. Y me tiro una regeneración. Vale. Ah, mira, me he devuelto, claro. Me he devuelto el libro. Esto me puede pasar. Pero bueno, no sé. Si en realidad el libro, ya que me lo puedo devolver con eso, casi que mejor lo devuelvo yo directamente si puedo, ¿no? Hace 10 años a otra random bestia si este ataque lo mata. Incrementa la fuerza en 10. Cuidado con eso, ¿eh? A ver, te voy a stunar de nuevo, que no me fío. Vamos a ponerle a este la marca. Me pongo aquí otro escudo, por ejemplo. Me tiro esto y le pegamos aquí también. A ver si hace 8 o 3 veces o no. 8-6-6. ¿Por qué el segundo golpe no se beneficia de la fuerza? Qué raro. Eso está bugueado también, creo, ¿eh? Hostia, que vaya golpetazo que le ha pegado Caron a este, ¿eh? Con el tema de la marca. Los guardes estos no pegan nada mal, ¿eh? Los guardes estos, ojito con ellos. Suerte que tengo el stun permanente. Es que tengo otro stun más. Es que vaya, qué burrada, vamos. Mételo aquí de 8. Tira esto. Renueve los healing balm, los dos AWE y el este, por ejemplo. Tira esto. Y tenía que haber tirado el Chastis de Wonded en realidad. No me interesa robar. Este ya lo podemos matar al turno siguiente. No va a intentar stunear, pero casi que me da igual en realidad, ¿eh? Porque ahora me lo cargo a este. Y en realidad el que hace daño es Caron, o sea, no nosotros. Me lo cargo aquí a este. Le meto también aquí el lifesteal mismo. Y no lo voy a stunear, es tontería. Que me stunee si quiere. Si el daño a Caron le va a pegar igualmente. Vale. Oye, hasta está muerto, guard. Muy bien, Caron. Caron es inmune al stune. Me gusta mucho el mazo que tengo, ¿eh? Creo que me gusta incluso más, diría, que el de... Que el de Lucía. Nunca pensé que diría eso, porque el mazo de Lucía era muy bueno. Pero es que... Genial, además estamos consiguiendo un montón de oro. Con cada combate conseguimos unas tres recetas o así, más o menos mínimo. Dexter y Potion. Esa carta la he visto alguna vez yo. Si la encuentro... O de Stripotion es que... No, está aquí, está aquí. Ah, sí, roba tres cartas. No, no. Devuelve tres cartas, no me interesa. Vale, vamos para acá. Vamos para abajo ahora. Otro combate. Ya digo que... El punto débil quizá de este mazo sea Lady Deas, ¿eh? Ahí podemos pasarlo mal. Por eso un poco... No quiero meter más cartas de cienja de las que ya tengo. Por eso mismo. Vale, podemos... Sí, podemos stunearle para que no invoque esas ratas. Le ponemos la marca directamente. Nos ponemos el escudo. Y regeneración aquí a tope también. Venga. O sea, es que... A ver, le hemos quitado el turno. Le hemos puesto la marca, le hemos hecho un montón de daño. Nos hemos puesto escudo. En un turno hemos hecho un montón de cosas. De nuevo voy a intentar invocar ratas. A ver si tenemos otro stun. Como este, por ejemplo. Vale. Pega aquí. Ponte otro escudo si quieres. Porte en otro escudo. Y tira esto, venga. Vale, vuelve a estar stuneado. Al turno siguiente ya no tenemos stun al turno siguiente. Vale, esta vez ya no... Hace 14 años añade Black Plague to the... Uf, pues ahora justo no tenemos stun. Ah, bueno, sí. Sí lo tenemos. Cierto. Porque uno... Qué bueno. Uno de los Healing Bars no lo ha devuelto. Qué bueno es eso, ¿eh? Me parece increíble. Le puedo pegar con el Chastis de Wounded. Que le va a hacer, como digo... Bueno, ahora hace más porque tenemos fuerza. Por eso le va a hacer 38, ¿vale? Pero debería haberle hecho más. Según creo yo. O sea, según entiendo yo esa carta. Madre mía, qué paliza, ¿eh? Qué paliza. A ver, no me... Me estoy confiando, pero... No quiero confiarme. Pero es que... Madre mía, es que vamos muy bien. Angio de Defensa. Inflamation Mark. Y... Stone Fist. Eso no sé lo que es. Para un nuevo día empezado. Sigue todavía fuera el Arbalista. Queda un... Sí, un... Bueno, da igual. No nos hace falta el mismo Arbalista. Emboscada. Cuidado que a veces las emboscadas son chungas, ¿eh? Depende del mío que nos salga. Vale, level 3 sí, Maiden. Vale. De 3, 16. Pues mira. Te stunillo ya directamente. Te pongo la marca. Te pongo el escudo. Además que la verdad es que tenemos un mazo bastante defensivo en general. Pero claro, Karon es el que nos está haciendo todo el daño. Es que fíjate la hostia que la acaba de meter, ¿eh? Y en realidad le ha stuneado también él. Lo que pasa es que ya estaba stuneado. Lástima que los stuns no se acumulen. Sería quizá demasiado fuerte, ¿no? No lo sé. Mira, pues te stuneo de nuevo. Y te meto aquí un golpecito. Y de nuevo Karon te vuelve a acariciar. Ve a invocar dos huevos. No sé si tengo... He vuelto a robar otro stun. Si es que es una burrada, gente. Lo estáis viendo, ¿eh? Lo estáis viendo la burrada que es este mazo. Y ya tiene menos de la mitad de la vida. Con lo cual, el Chastai de Wounded... Le mete también una buena hostia. Quizás me quede con el Chastai de Wounded. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Y en realidad está muerto. Es que no le hemos dejado hacer nada, ¿eh? Literalmente nada en todo el tiempo. Luego... Con Lucía sí que le dejamos actuar a los enemigos. Pero es que con este no le dejamos. Como nos salga muchas veces el tema del stun, es que no pueden hacer nada, ¿eh? O sea, es que mueren en un momento. Ancien ritual. Y tengo otro más para hacerme, ¿eh? Que creo que me voy a hacer. Creo que los stuns no sobran, en realidad. Bueno, lo miraremos con todas esas cosas cuando lleguemos al poblado. A ver, ¿puedo hacer así? Me pillo un cofre gratis también, ¿no? Venga, va. Me pillo un cofre gratis. No me cuesta nada, además. O sea, me cuesta un camino. O sea, uno de tiempo, por así decirlo. Aunque de aquí no me interesa nada, pero bueno, me llevo, yo que sé, este mismo y después lo puedo vender. Poción de vida. Restoramiento de punto de vida. No, no me interesa. Bueno, el de descartar algo. Quizá me pillé restaurar vida. Aunque me interesan cosas que... Que tengan cosas permanentes, como fuerza, esquiva y cosas de esas para el combate final. Mira, pues ahora sí que me voy a hacer daño, ¿eh? Bueno, no. No porque tengo el escudo. Pero es que lo que digo es que ahora no tengo el stun. Pero me da un poco igual. Tengo el escudo y ya está. A ver, podría también haber robado y stunearle, pero la verdad es que no me importa. Esta carta, la verdad es que sobra un poco. Pero cuando me haga falta seguro que me va a abrir muy bien. Vale. Mientras nos invoque, si intenta invocar... Bueno, tengo el doble stun, ¿vale? Te voy a tirar uno entonces. Vale, me he devuelto al mazo de nuevo el stun. Muy bien. El chastay de gundo también hace ya el daño fuerte, ¿eh? Vale, ahora va a intentar invocar. No, pues no te voy a dejar invocar. Métele eso. Métele aquí esto. Y métele un lifesteal también. Bueno, da igual lo que descarte. De todas formas... Lo que no sé es si lo matamos con 37 de daño, ¿eh? Si le meto una hostia con algo, quizás sí. Como con esto. Yo creo que ya con eso sí que lo matamos, ¿no? Con... Con Karon. No tengo que jugar nada más, en realidad. De sobra le matamos. Madre de las hostias que mete Karon, ¿eh? Madre mía. Champions Pauldron. Esa es la que tenemos, ¿verdad? Me han dado otro Pauldron. Esa carta también me parece... Finis de Wounded. Ojo que suena bien. Esa quiero verla. El Champion Pauldron... Dejadme también que lo vea. Que creo que es la carta que tenemos que me parece... Esta me parece de las mejores cartas del juego, realmente, ¿eh? Me parece una burrada. Y... ¿Cuál le he cogido? Que decía... Finis de Wounded. No emplea llaves hace 5 daños a Random Opponent cuando ganas escudo. Pero, claro, es que es otra carta de Ash. Y es lo que digo. Si me la meto ahora, en el mazo... Para estos combates va a ir muy bien. O sea, seguro. Pero podemos pasarlo mal con Lady Death. Creo que no voy a meter más cartas de Ash en principio. A no ser que... En todo caso, quizás me metería otro Knockdown. Porque puede stunear esto de aquí, quizás, si me sale otro. Pero creo que es poco más, ¿eh? O me puedo, a lo mejor, quitar alguna de otra. A lo mejor me puedo quitar el Stiltiz. O algo así. Pero, a priori, no creo que meta muchas más cartas de... De ceniza. No lo sé. A lo mejor si me sale... Puede ser que me salga una muy buena. Que todavía no hayamos visto. En ese caso, sí. Otro Chastain de Wounded. Y otro... No, no me interesa. Y la ceniza, en realidad... A ver, tengo 180. Creo que voy a pasar de nuevo, ¿eh? ¿No? O cojo estas cenizas. Son 10. Es que tampoco es lo que digo. Tampoco voy a meter muchas cartas más. Nada, voy a pasar. Beast Mode, esto lo que tenemos. Beat Hank. Esto también lo tenemos nosotros. A este diseño gana Lifesteal. Si es el oponente, tiene menos de la mitad de la vida. Y Domination. La verdad es que no me interesa a ninguno. El Big Hand me iba a llevar, pero... Y esto lo voy a dejar. No me interesa. Vale, vamos para acá. Coge recursos. Tenemos un montón de recursos de estos, ¿eh? Uy, acaban de... Este... Ah, no. Digo, aparece... Se han quitado el nodo de abajo, ¿no? Lo que han quitado es el Ash Storm. Pensaba que el jefe había quitado ese camino. Me hubiera fastidiado. Ojo, aquí no tengo estuvo, ¿eh? Y de hecho empiezan ellos. Cuidado, porque empiezan ellos. Vale, solo me he pegado uno. De primeras. Pero la cosa es que al turno siguiente van a pegarme de nuevo, ¿eh? Y, bueno, me puedo poner un escudo únicamente. Ah, bueno. Calla, calla, calla. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto, sí. Vamos a robar tres cartas. A ver si nos sale... Efectivamente. Nos descartamos de... Esto mismo. Vale, y lo voy a stunear. Perfecto. Ahora le he stuneo de nuevo si puedo. Ahí está el stune de nuevo. Le ponemos la marca al que más vida tenga. A ti, por ejemplo. Tiramos esto. Tiramos esto y tiramos esto. Y a ver si alguno nos devuelve... Nos ha devuelto la de robar, pero no nos ha devuelto el otro stune, ¿verdad? No, no nos ha devuelto el otro stune. Lamentablemente. Bueno. Tengo dos escudos. Vale. Tengo dos escudos. Vamos a meter... Bueno, a ver. Puedo... Claro, puedo hacer una cosa ahora que estoy cayendo. Meto esto. Me meto, por ejemplo, esto mismo. Y ahora robo tres cartas y las puedo volver a stunear. O sea, es suerte ahora un poco que me salga... Efectivamente, me sale el stune. Ah, bueno, calla. Me tengo que descartar de una. Me descarto del chastis de Wounder mismo. Le meto el stune de nuevo a todos. Y nada, no juegan, ¿eh? No le dejo jugar. Mientras tanto van comiendo daño. Y ahora tengo otro stune aquí, ¿verdad? Sí, tengo otro Agua Spearing eso. O sea que... Madre mía, ¿eh? Pedazo de mazo que estamos haciendo. Tiro esto. Tiro esto. Tiro esto. La marca se lo puedo poner también a otro si quiero. Me voy a devolver los Healing Balms y los Agua Spearing. Esto. Y le meto una golpecito a este, por ejemplo. Ah, mira. A ver si le he pegado los 3 de 8. No sé por qué a veces le he pegado los 3 de 8 otras veces. No. Me descarto esta misma. Con idea de que robemos los Agua en el stune siguiente. Sí, tenemos que robar uno seguro porque tengo dos. O sea, en el stune siguiente tenemos de nuevo stune. Madre mía, gente. Es que no les dejo jugar, ¿eh? Y todavía tengo otro más en la... Aquí que me lo voy a hacer, ¿eh? Me lo voy a hacer sin duda ninguna. Es que no tengo que hacer nada. Simplemente voy tirando, me voy regenerando y van muriendo. Gracias a Karon. Vale, ahora puedo matar con esta uno. Los otros se van a curar un poco, ¿no? Sí, bueno, da igual. Eh, stunearlo si quieres de nuevo. Pégale a este también. De hecho, lo matas también ese ya, vale. Bien. No sé si tengo más stune. Bueno, bueno, ya da igual. No, no, no tengo más stune. Pero bueno, da igual. Ya no importa. Bueno, pero tengo esto. Puedo volver a hacerlo si quiero. Pero es que me da igual. O sea, eso a lo mismo no me importa. Que haga lo que quiera. Ya en realidad. Y la carta esa del Life Leach, en realidad, tampoco es tan buena. Pero bueno, como vamos ganando mucha fuerza, al final, quieras que no son tres golpes que nos va a ir bufando. Está bien. Vale. Estamos a tope de vida. Vale, perfecto. Empowering Protection. Bueno, voy a pillar todo. A ver si por lo menos alguna que suene bien la miro. Y si no, reactive armo. Bueno, ese lo miraremos después. Vale, venimos aquí. Nos está buscando. Vale, ha quitado algo por ahí que no sé qué había, la verdad. Mira, pues justo no acabo de quitar este camino porque acabamos de pasar, ¿eh? Voy a venir aquí... ¿Cómo lo hago? Después de la mazmorra me podría teleportar o podría venir para acá y seguir este camino de vuelta. De momento no necesito ir a la posada. Bueno, sí, espérate. Sí, necesito ir a la posada. O sea, me vendría a venir a la posada, quiero decir, para comprar cosas al arebalista. Para comprar stats. Aunque me hace falta un poco más de oro. No, voy a venir aquí. Voy a ir ahora a la dungeon directamente, ¿no? Sí, vamos a ir a la dungeon y después vemos a dónde vamos. Normal, normal. Vamos bien, pero a ver. Ya hemos visto que el tema heroico con Sly nos pasó factura. Y vamos bien y no me quiero arriesgar, ¿vale? Vale, incrementamos los... En cuatro, los puntos de descanso. Pues más recetas que vamos a poder pillar. Me parece bien. Vale, no tengo stun este turno. Bueno, espérate. De hecho, claro. A ver, puedo usar esta también. Robo tres cartas. Ya tengo stun y me puedo descartar de esta. Que no me interesa. De hecho, no es mala combinación tampoco esa, la que acabo de hacer, ¿eh? Ay, no, no, no tengo stun. Me he confundido. Pensaba que esta era la del stun. Bueno, no pasa nada. Le ponemos la marca al ghoul, que es la que tiene más vida. Me tiro esto. Me tiro una regeneración. Me tiro otra. Le meto un life slip chest, por ejemplo. Vale. Nos van a dar una vez. Un golpe nos van a hacer. Porque tenemos un solo escudo. Pero bueno, nos pegan de ocho. Ya nos estamos regiando de ocho en el turno uno. O sea que nos da un poco igual. Vale, empezamos ya con los stuns. Life finish aquí, por ejemplo. Regenera. Tira un escudito. Perfecto. Y al turno siguiente tengo otro nuevo stun. Vale. Tira el stun. Tira esto. Tira esto de aquí. Devuélvete los healing valve y esto. Y el este, por ejemplo. Me gusta mucho el mazo que tenemos, ¿eh? Me está encantando. Me encantamos ya la rata. No cargamos a la rata ya. Para que todos los golpes vayan a él. Ya de hecho este está muerto el turno siguiente. O sea, ya no tenemos que hacer nada más. Ya este está muerto. A ver, le puedo pegar con esto otra vez. Para curarme un poco más si quiero, pero... Ya estoy a tope de vida, ¿vale? Madre mía. Caron. Caron nos está haciendo el carrito un poco de la partida, ¿eh? Él es realmente el que está haciendo todo el daño. Fijaos los puntos de descanso que tenemos, ¿eh? Remedial potion. Me he hecho cuatro recetas. En realidad, por uno más no me haga otro, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya miraremos eso cuando vayamos al... Al mercadería y demás. De aquí no me interesa ninguna chasis de Wondes, pero no lo voy a hacer. Y esto... Burr no me interesa. Vale. Tenemos stun. El no es a random Ashkar. No, hombre, no. Toma, para que me renueve cartas. Ponte un escudo si quieres. Hazle esto y métele a este bicho que no quiero que me renueve cosas. Vale, voy a descartarme solo esta. Y así esta me la guardo para usarla con... No sé si es buena idea o no, pero bueno. Para usarlo con la carta de robar ahora, ¿no? De hecho, mira, voy a poner la marca este, que es la que más vida tiene. Tira la de robar. Vale, robamos el otro stun. Ahora sí lo hemos robado. Descartate de esta. Mete el stun. Mete el escudo. Golpea aquí. Vale, el turno siguiente tenemos que tirar ya lo de recuperar cartas. Pero es que me da igual. Es que he perdido 20 de vidas, pero me voy curando mucho. Y el imp ya va a morir. El imp ya está muerto. Tira esto. El knockdown... Bueno, hay que devuelve el tomo también. ¿Qué más da? Tira ahora... Cágate el feni... Uy, el feni... El imp con eso ya. Ponte un escudo. No estás tuneado. Ah, pues no va a pegar, pero da igual. Tengo... Tengo de sobra. Voy a pegar con esto un poco. Va a ir bajando ya la vida, ¿no? Madre mía, cómo le acaba de bajar la vida, ¿eh? Pero ha sido sobre todo Karon. No yo. Vale. Pues con que te dé un golpecito más, yo diría que ya está. Incluso sin darte el golpe, ¿no? A ver si hago 34 de daño o no. No lo sé. Vamos a ver. Sí. Lo hago. De hecho, ha esquivado incluso uno. Se ha agotado más de 34 de daño. Con Karon. Solo con él. Vale. Danger's Gun. Y otras cuatro recetas para aquí. Que al final es más oro que me va a llevar. No, mira, el nuevo día ha comenzado. Vale. Joder, el precio es 100 de oro. Pues eso sí me duele, ¿eh? Esa trampa me ha dolido, la verdad. Lo admito. Cofre gratis. No me interesa nada. Es eso mismo. Poción de velocidad. La poción de velocidad en realidad... Yo creo que con que tenemos una es suficiente. No necesito más de una. Prefiero este tipo de cosas, quizás. Que nos dan dos chance o crit chance y cosas así. Vale. Vamos aquí, supongo. Otro cofre ahí. Adelante. Vale. Este no es la seta que recibe daño. O sea, cuando recibe daño nos hace daño a nosotros. Menos mal. Vale. Pues... Uno, dos, tres. Y... Aquí con 18. Tiene muchísima vida este bicho, ¿eh? Cuidado. Yo vuelvo solo esta. Claro, nos ha pegado. Vale. Tiramos esta. Probamos tres cartas. Me descarto de esta. Le ponemos ya la marca. Le pongo un stun. Me pongo un escudo. Y... Me voy regenerando. Y recuperando la carta también. Vale. Es que una vez que tiene la marca ya... Creo que también ha sido una muy buena idea cambiar la marca esta de la víctima, ¿eh? Me parece que ha sido una muy buena idea. Mira, ya tenemos un Awe dentro. Pues nada. Ya tenemos uno de ellos. Y ahora aquí tenemos el otro. Me voy a descartar de... De esta. Voy a intentar robar... Bueno, robo seguro un Awe. Porque robo... O sea, tengo siete cartas que puedo robar y robo seis. O sea que... Ahí está. Vale. Tiramos uno de ellos. Otro stun. Ahí. Vale. Perfecto. Y ya... Madre mía el daño que le hemos hecho, ¿eh? Creo que ha sido mucho más daño de lo que me creo, ¿eh? Porque está más 90 y se ha puesto en 13, tío. Bueno, no tengo que jugar nada ya. Madre mía. El daño. 51 de oro nos ha dado, ¿eh? O sea, nos han quitado 100 pero nos han dado 51 aquí. Vale. Ahora sí que he tenido que renovar más. Solamente podía hacer dos recetas solamente. Pero vale. 15 más de oro. Este... Ya digo que no es malo, ¿eh? Este tengo uno y me lo voy a hacer. Todavía no, pero para... Para antes del boss final, sí. Vale. Ya no hay más camino por ahí. Uy, esta seta sí era la jodida, ¿eh? Cuidado. Cuidado con esta. Eh, no tengo stun. Vale, espérate. Voy a intentar buscar el stun. Para que no se cure. Pero cuidado porque esta seta sí que nos puede causar problemas en principio. Voy a poner la marca para hacerle más daño. Me pongo el escudo. Y le pego con esto. Que eso nos va a hacer daño a nosotros, ¿no? Sí, pero bueno, poco. Vale. Ahora nos hará también bastante daño. Bueno, nos ha hecho 10, tampoco mucho. Eh... Descarta de todo esto, sí. Que quiero volver a stunearla. Que si no se va a intentar curar. Bueno, nos pega, pero de muy poco. Vale, te stunido de nuevo. Cura, cura. Y le meto esto mismo también. Perfecto. Vale. Ya está muerto, creo, el turno siguiente, ¿no? Vale, le puedo pegar con esto por pegarle. Vale, ya paso turno. Y nos curamos de lo que sea que nos cure eso. Bueno, en parte... Ah, no, iba a decir, claro, como cuando le pegamos nos curamos. No, 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 eso es cierto porque no tenemos la marca. Pero bueno, da igual. Mira, solo me tengo que curar de dos y ya está. Y solamente resto con una carta. Con lo cual, le hacemos tres recetas después de este combate. Este combate, ya digo, con Slice fue muy chungo. Porque solo íbamos a temas de veneno. Mira, 30% de ceniza a las siguientes 10 horas. A lo mejor, entonces, sí que es más conveniente hacer ahora. O sea, sin... Es que me da igual aquí. A lo mejor me es conveniente hacer ahora las cartas, si no es del herrero, ¿no? Puede ser que sean más baratas ahora, lo veremos. Tengo el stun. Pero bueno, igualmente, vamos a hacer que me gusta la idea de soltar esta carta. Me gusta la idea. Es que no la uso realmente. Eso por aquí, esto por aquí. Tira dos de curación. Nos recuperamos el... Efectivamente, vale, muy bien. Eso en realidad le podría dejar que... Esa carta no me importa que la use. O sea, quiero decir, ahora no voy a usar entonces el... Voy a ir poniendo escudos y cosas así. No voy a usar el stun ahora mismo. Tontería. Porque que haga eso me da igual. Es el único undead que hay. Vale, ahora que me va a pegar, sí lo puedo stunear ya. Aunque tengo escudos, ¿eh? Pero bueno. Le stuneo, le meto el chaste de wounded también. Me curo, tiro esto, me devuelvo cosillas. Y pasamos turno y se muere. Pedazo... En serio, pedazo de mazo que tenemos. Sin duda, me gusta más que el de... El de Lucía, ¿eh? Además pensé que encontrar un mazo que me gusta más que el de Lucía, pero sí. El de Sly en realidad de momento es el que menos me ha gustado de los tres que nos hemos hecho. No estaba mal, pero es que como este o el de Lucía también que era buenísimo, no tiene comparación, ¿eh? Vale, otro combate aquí. ¡Ay, no he visto mierda! No he visto lo de hacer las cenizas, es cierto. Bueno, ahora lo veré a ver si me acuerdo. ¿Te puedo stunear? Incremento tu fuerza en cuatro. No, te voy a stunear. Te pongo la marca ya. Y te voy a pegar. Y te voy a... Me voy a ir recuperando cartas. ¿Vale? Devuélvete estas tres mismas. Que... No, hombre, que no me hagas nada. Que te stuneo de nuevo. ¿Vale? El turno siguiente le tengo stun de nuevo. De hecho, también le ha stuneado Caron, ¿eh? También le ha stuneado él. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a ver si tal como está lo mata. O sea, voy a ver si le hago más de 75 de daño, ¿eh? Porque antes me ha parecido que Caron ha hecho un montón. No, ha hecho 50 de hecho. Vale, por lo menos no tengo escudo. 50 es lo que hace normalmente. Eh, momento. ¿No tiene escudo? Vaya, hombre. Pensaba que tenía escudo. Bueno, da igual. Me curro con esto. No pasa nada. Asesino de hombre. Me ha dado un logro. Se ve que tenía escudo, ¿eh? No sé cómo me lo he quitado. Pero bueno. Vale, aquí sí que he tenido que gastar más para renovar, ¿eh? Solamente voy a poder hacer un par de recetas. Y de nuevo se me ha vuelto a olvidar mirar esto. De nuevo. Bueno, no pasa nada. Así que en realidad de las ciencias tengo también muchas. Eso no me vale para nada. Se han renovado dos cartas. Eh, gracias, juego. Muchas gracias por eso, ¿eh? Que no me interesa, pero vale. Vale, mira, puedo hacer una cosa ahora. Claro, tiro esta. Perfecto, vale. Pues mira, voy a tirar. Bueno, da igual. Sí, tiro esta misma. Me iba a decir que iba a tirar la otra, pero da igual. Ah, bueno, ahora me mete burn cada vez que me descarto. Bueno. Tampoco me importa. Eh... Renusa random a scar. No. Vamos a stunear. No quiero que me hagas eso. Y te voy a pegar aquí un poco. Vale. Me quemo un poco. Le pongo la marca a esta. Le stuneo. Me pongo esto y me regenero dos veces. Sí, dos veces. Buena. Tengo de nuevo el stun aquí preparado para el turno siguiente. Es que el perma estune... Quizás este juego debería tener una cosa para que si se stunea un enemigo no pueda stunear el turno siguiente de nuevo o algo así, ¿no? Porque si no, es que puede estar demasiado roto. De hecho, está siendo demasiado roto. Te lo estáis viendo. A ver, yo estoy usando la mecánica del juego. Tampoco estoy haciendo nada ilegal, por así decirlo, ¿no? De hecho, en este combate sí que nos están pegando por el fuego, realmente. Porque justamente habéis pillado un altar antes que me... Me renovaba cartas. Que no me interesaba, en realidad, pero bueno. Vale, matamos a ese para que todos los golpes vayan a la subcubre y se lo carguen también. Perfecto. Renueva, renueva, renueva. Renueva y... Un holitón, vale. Y de nuevo se me ha... Madre mía, se me ha vuelto a olvidar lo de crafteo, ¿eh? Por cierto. Claro. Ah, no, sí, claro. No tengo la reliquia, pero es que mi reliquia no tenerla me da igual. Vale, el boss está aquí. Vamos a por el boss. Y no sé si irá ahora al poblado. Hace daño por cada carta en el Deck of Ashes y aplica stune en sí mismo por un turno. Bueno, pues venga, te lo aplico yo antes si quieres, ¿vale? Si no, te lo tienes que aplicar tú. Quiero la marca, en realidad. Voy a dejarme esa carta. Ah, me las ha descartado. Cada carta jugada por el jugador renueva un random deck. ¡Hostias! Mierda, o sea, cada carta que juega nos renueva una carta aleatoria, ¿eh? Y al final del ronda todas las cartas en la mano del jugador son descartadas. Bueno, a ver. Eso quiere decir que me puedo quedar las cartas en la mano que no quiera usar. Es una forma de verlo. Esta, por ejemplo, me la puedo quedar en la mano. Bueno, o me la descarto ya. Tampoco pasa nada. Le pongo aquí la marca. Le meto esto. El tema del stune, bueno, me la va a descartar igualmente. Pero bueno, me renuevo esta, me renuevo esta. Y me pongo un escudito. Este turno no lo he stuneado. El podría haber stuneado, en realidad. Pero bueno, me pongo el escudo. En principio no debería hacer nada. Y él se aplica a stun a sí mismo, ¿no? Está chulo el ataque. Sí, está stuneado este turno. Vale. Un poco raro el monstruo este. Lo he dicho este, ¿no? Vale, todas las cartas... Hostia, pues es que no quiero jugar nada. Voy a jugar esta por hacerle algo de daño. Pero quiero que todo el otro se me descarte, en realidad. Bueno, esto no. Esto, bueno, lo descarto igualmente y gano. No, fuerza. Tenía que haberlo jugado antes. Vale, me descarto esas cartas, ¿no? Vaya, hombre. Qué lástima. Descarta la carta más barata del mazo. Doble marca no la puedo aplicar. No. Se le quita la marca, de hecho. Ah, no, vale. Se le reaplica. Vale, vale. Menos mal. Me he asustado. Chastis de Wounded no le voy a hacer mucho daño. Pero bueno, lo puedo tirar igualmente. Me renuevo los Healing Balm. El Ague. Y... Es que me da igual. Bueno, ya está. No me he renuevo nada más. Le pego algo... Le pego un poco de daño con esto. Y esa que me la descarte ahora. Vale, me he descartado otra carta. Qué bicho más raro. Claro, está además como nuestro mazo a mí es extraño. Vale, me he descartado esas dos. Estamos tratando mucho en matarle porque no. Apenas tenemos carta en el... En el Ash al final. Estoy a la mitad de la vida. Todavía no, ¿no? No, todavía no. Vale, a partir de... Ya el siguiente golpe que le hagamos con el Chastis de Wounded... Sí que vamos a hacerle más daño. Mira, esta dos sí que la voy a devolver. Que me descarte solo esa. Vale, ahora ya está menos de la mitad de la vida. ¿Tenemos stun? Tenemos stun, vale. Pues... La marca me da un poco igual. Voy a pegarle... Con este... Espera, vamos a robar cartas primero. Me descarto de esta misma. Le pego con el Life Leach. Y me pongo el escudo y me curo. Y esta me la dejo en el mazo, por ejemplo. Vale, poco a poco le vamos ganando, ¿eh? O sea, ya está perdiendo mucha vida. No tengo stun ahora. ¿La puedo buscar? No, no sé si tendré en realidad. Ah, pues sí lo tengo. Lo tenía. Y... Quítame esta misma. No, ¿qué digo? ¿Qué digo? Quítame esta, claro. Quita esa. Stunea. Golpea. Y pongo un escudito. Y esas tres te las quedas. Las metes ahí para que no me las eche al cementerio. Vale, pues ya está muerto. Bueno, no. No está muerto porque claro, no sé las que tengo en el mazo de cenizas todavía. Hay que jugar todavía un poco más por si acaso. De hecho, me interesa que me lleves ese al cementerio. Ah, pues ya está muerto ya. Vale, pues se me ha quedado seguramente ahora un poco descogeringado el mazo, ¿eh? Tendré que... Bueno, no, mira. Tengo aquí tres Heal Strike y tengo este. Prácticamente creo que tengo una carta solo o dos que me tengo que devolver. O sea, que tengo que volver a meter el mazo de cenizas. Vale, pues bien. 45 de oro. La verdad es que las cartas raras de este tío no me gustan. Al menos para el mazo que estoy usando no lo veo muy útil, ¿eh? Pero bueno. Strictest portion. Incrementa la probabilidad de esquiva. Esta sí la quiero. Voy a quitarme, por ejemplo, la de stealth o la de 20 de vida, supongo. Me llevo esa. Vale, salimos. Eso avanza un poco. La cosa es, ¿voy al poblado ahora? O vengo para acá. Porque claro, después me podría venir para este sitio. No hay un teleport cerca de ese sitio. No lo hay. La siguiente zona que quiero ir... Bueno, también quiero ir aquí, aquí, claro. Pero podría continuar ahora. No, voy a ir porque así voy comprando más stats. Lo que no sé si pasar por aquí primero. Ya que estoy. Un combate más. Después podría directamente bajar por aquí. Hacer toda esta zona así. Voy a hacerlo así. Voy a hacer este combate seguramente y me teleporte al poblado. Y así cogemos un poco más de oro y de ceniza, ¿no? Y aparte, sí, así... Este... Como ahora tengo un poco esto de juagenigado. Tengo aquí, por ejemplo, esta. Me puede venir bien, ¿no? Venga, me descarto esa carta. Ponte el escudito. Ponte aquí otro escudito. Y le mete, aunque sea, un chastai de 18. Incrementado la fuerza, ¿vale? No te voy a dejar pegar. Esta carta me la tengo que quitar de en medio. Perfecto. Puedo robar tres cartas. Me descarto de esta. Me quedo así. Creo que ya tengo el mazo bien, ¿eh? Creo que ya tengo las cartas que quiero tener en el cementerio. O sea, en el mazo de ceniza. Digo cementerio por temas de magi. Pero creo que ya las tengo todas. Las que quiero tener. Vale. Pedazo de hostias que ve a Karon, ¿eh? Ya está muerto el lobo. Tengo el mazo perfecto. Es que acabo con tres escudos, ¿eh? La verdad es que la carta de cuatro de fuerzas está en el cementerio. Me la estoy pensando mucho sin meterla, en realidad. Puede ser interesante. El problema es lo que digo. Lady Ash. Uy, Lady Ash. Lady Death. Vale. Devuelve esta. Devuelve la marca. Y devuelve esta también. El cementerio de ceniza. A ver lo que viene. Porque aquí me puede interesar algo o no. Y si no, seguramente vayamos al poblado. Lifesteal. Esto no me interesa. Esto me da igual. Otra de esta. Ya es que no... No. No me interesa nada. Bueno, a ver. ¿Podría ir al poblado? Bueno, mira. Me puedo teleportar. Y después a las malas entiendo que... Podría volver. Bueno, no sé si esto me cuenta como... Como turno de acceso al poblado. A ver. Antes que nada. Tengo cosas que comprar que me interesen. El Trouble Stove la verdad es que me da igual. Esto no lo he comprado nunca y dudo que lo compre alguna vez. No lo sé. De aquí tengo cosas que quiero comprar. Hombre. El Improve Resurrection. O más barato. O... Es que más cenizas tampoco me interesan. Realmente esto no voy a usarlo. O sea, ahora mismo... Del mazo está muy bien y no necesito más cenizas. Contigo me puedo comprar el tema de... Ah, bueno. Un momento. ¿Qué cartas tienes tú? Que no te he mirado las cartas. No me interesa. No me interesa. Y dos marcas que tampoco. ¿Y en cuanto a pociones? ¿Poción de fuerza? Quizá la poción de fuerza sí que me la pueda comprar, ¿eh? Para el boss final. Me quito, por ejemplo, la del Stealth. Esa a lo mejor sí que me la compro. Antes que nada. Stat Items. Vamos a ponernos la fuerza en uno más. La velocidad ya está al máximo. Vale, voy a comprar todo en realidad. Vale, tengo dinero. Upgrades. Puedo comprar el efecto de curación crítica. Que tampoco es que me interese. O sea, no es que me haga falta. Pero puede estar bien. Y este es... Ah, no, perdón. El que me tengo que comprar es este en realidad. 25%. A ver, el tema del crítico también. Pero este es más interesante. Para esto necesito 20-24. Tengo 24, sí. Vale, pues vamos a intercambiarte... Por ejemplo, goblets por hierbas. Dame 12. Ah, no. Bueno, tengo 7. Bueno. Pues de 24 he dicho que necesito, ¿no? Pues dame reliquias. Dame 5. Vale. A ver si no me he equivocado. Upgrades. Esto. Esto. Y ultimate healing. Perfecto. Si tengo 16 más que tengo, quizás me compre esto. Para que pueda hacer crítico a la curación. Es que en realidad ya no me interesa nada más, ¿no? O sea, me interesa después el tema del vender recursos. Es lo último que me interesa. Pero sí, vamos a hacer 16. Intercámbiame todas las... En realidad todas, si quieres. Todas las reliquias por hierbas. Vale. Y dame también los ores por hierbas. Todas también. Perfecto. Venga, cómprate aquí el healing critic effect este. Perfecto. Y ya está. Ya en realidad solamente me faltan un par de copas y... Lo que no puedo vender son llaves. Llave tengo demasiadas. Tengo muchísimas. Vale. ¿Qué más quiero comprar? Me podría... Aquí me da igual, ¿no? Podría vender recetas. Ah, bueno. Si he dicho que... Dije que me iba a hacer... Ah, sí. Me iba a hacer la otra carta de Stun. Otro Agua Spirit in Might. Me lo voy a hacer. Sí. Porque es que esta carta ya digo que es un turno... Gratis en realidad. Y nos viene muy bien porque pegamos... Con las cartas del cementerio. Y... Ah, tengo otro Knockdown, ¿eh? Otro Knockdown. A lo mejor sí que me lo hago. A ver. Vamos a ver un poco las cartas ahora que estamos aquí. Maturation. No. No me interesa. El Asha Haul yo creo que va a hacer poco daño realmente. Pensando en Lady Leads, ¿vale? Estoy pensando. Mira, Battle Rush aplica Stun. Esto no está mal para la Battle Rush. No. No. A ver. Esta... A ver. No entenderme mal. O sea, estas cartas van muy bien con el mazo que tenemos. Pero para el boss final nos puede dar problemas. Knockdown. Quizás. Quizás. El Clock of Me está un poco malo. También es un turno gratis. En cierto modo. No es un Stun. Pero yo creo que es que ya... No sé si hacerme... Quizás un poco es demasiado, ¿no? O no. Me da este Arce Shield. En realidad me da dos cosas. O sea, un turno extra y un Shield para el siguiente. Aunque es verdad que al no Stunearle sí que puede hacer que se buffen. O sea, su buffo sí que van a tener efecto. Esta me quiero hacer al menos uno. No sé si ya hacérmela en realidad. O antes del boss final. No me lo haré. Justice the Wind no más. Ring of Defense. También es interesante, pero... Ancient Ritual. A ver. Estoy subiendo mucho la fuerza. Quizás podría... No. Pero no, no. Ya tengo uno. Con uno me es suficiente. Otro Anti-Scrag Protection. Este también es muy buena esta carta, ¿eh? Pero es lo que digo. Quizás más de una se vea... Oh, tengo un Hilling Ball más. Vale, Hilling Ball sí me lo voy a hacer. Porque esta no molesta. Me devuelve una carta de todas formas al... Al mazo. Ahora cuando la mejore. El Hilling Ball yo creo que no molesta. ¿Roba tres cartas? ¿Hago un roba tres cartas en vez de un renovar un random card? No sé qué me podría venir mejor para... Para el boss final. A lo mejor robar tres cartas me puede venir mejor, ¿no? Porque claro, el renovar cartas... No. Voy a hacer esto porque así me puedo renovar el tema de los stuns. Me hago esto, sí, sí. Y... No sé si hacerme más cartas, la verdad, ¿eh? No sé si hacerme el... Tengo dudas con el... El Full Bite. No, ¿dónde está el Knockdown? Tengo dudas con esta. A ver, a las malas malas podría... Desmantelarme el... El Steel Teeth, por ejemplo. Que hace menos daño. Y ponerme el otro. Que hace uno más. ¿No? Eso podría ser una cosa. Pero bueno, eso lo haré a lo mejor al final. En caso de que me sobre oro, ¿no? Creo que vamos bien. Lo que a lo mejor sí que me voy a comprar es la poción de fuerza, ¿no? Ya me dice Strength Potion por 3. A ver si te puedo... Esto entiendo que no lo puedo vender. Pero puedo removerla. Y ahora por 70 te puedo... Uf, no es barata, ¿eh? Pero venga, me voy a comprar por 70. Para el boss final, también. ¿Vale? Pues venga, vamos así entonces, ¿no? No puedo comprar nada más de aquí. Ceniza de momento nada. Vale. Pues salimos. Bueno, tengo 71. A ver. Voy a venderte cartas, ¿vale? Porque si me matan... Pierdo todas las recetas y algo del oro. Esto voy a vender todas, no me interesa. Esto también. El Beast Mode no creo que lo use. Pero bueno, de esta... Vende, vende, vende alguna. No creo que los vaya a usar. Esto vende las. Esto... Déjate una. Esto... Déjate si quieres un par de ellas. Pero vamos, no lo veo. Mira, ah, tengo dos knockdowns, ¿eh? Es que tengo dos. Esta también tengo mis dudas. Esto fuera. Esto déjatela. Esta fuera también. Déjate una si quieres. A ver, las puedo vender todas, pero... Por si acaso. Tampoco me hace falta tanto oro, creo yo. Y a este segundo vende una. Esto fuera. Esta vende una también. Esta no... Bueno, esta es la que teníamos de base. Esta vende también otra. Esta vende todas. El pauldron. He dejado un pauldron antes. Ah, me he equivocado. Este no es el que quería. Este es el que quería dejar. Aunque no lo voy a usar tampoco, ¿eh? El Steel Teeth. A ver. ¿Y si robo otro unholyton? Quizás también me lo voy a hacer para el boss final, ¿eh? No descarto hacerme otro unholyton para Lady Ideas. La marca de Inflammation, véndela. El boom tampoco me interesa. Deja uno... Bueno, deja... Véndelos todos. La marca de curación, guarda la por si acaso. Y en Power and Protection tengo también mi duda de si hacer esta o no. Es que ya digo, esta combina muy bien con la de Life Leach que tengo. Pero... Es que estoy yendo un poco a otra cosa. Vale, vamos a quedarnos con todo esto. Sé que todas estas cartas no las voy a hacer. Pero bueno, tampoco necesito tantísimo oro. Y esta en realidad, descartar una carta... A ver, esta la voy a vender también. Vale. Pues es que me acabo de poner un 831, ¿eh? Me acabo de poner en una burrada de oro. Quizás me quite... Quizás ya que tengo tanto oro, hago lo que digo. Me desmantelo esa carta y me pongo el Knockdown. O los dos Knockdown que tengo. Me desmantelo el Steel Teeth. Es que claro, tengo un 10% de Stunear también con esto. O sea, si no consigo Stunear con lo otro... Venga, me lo desmantelo. Y me crafteo... Al menos uno... O los dos Knockdowns. Vamos a hacer los dos. Y después me haré otras cosillas de estas, supongo. Vale. Pues venga, vamos a continuar un poquillo más. Eh... Vale, no me cuenta como turno para ir por acá. Vale, dijimos que íbamos a ir por abajo. Pues mira, cógete la carta ya que estás. Es gratis. Vale, vente aquí. Vente ahora a este sitio. Vamos a hacer el combate. Tengo que tirarme... Eso te iba a decir. Tengo que tirarme cosas al cementerio. ¿Te puedo Stunear? Pues mira, te Stuneo. Me tiro esa carta al cementerio. Te pego. Me pongo un escudo. Y voy a ir recuperando cosillas ya. He recuperado el de Stun. Perfecto. De 13 a 14 quiere hacernos él, tío. Vale, tengo otra carta que tirar. No tengo la de robar ahora. Bueno, te Stuneo directamente. Esto, esto y esto. Vale, me voy a quedar con las dos en realidad. Quiero robar la de robar cartas y descartar una. El libro. Ahí está el libro. Esta es la que quería. Bueno, y la marca. Claro, que no le he puesto la marca todavía. Robo tres cartas. Descarta esta. Perfecto. Ya tengo todas las cartas en el cementerio. No está Stuneado todavía. Ahora ya sé. Claro, es que... Claro, es que... Digo, joder, que de Stune estoy robando. Claro, como que ahora tengo tres. Por eso estoy robando tantísimos Stunes. Se me olvidaba que me había hecho otro. Bueno, pues mira, suelta... Bueno, quédate con el... El Chasis de Gunders. Y ya va a estar en la mitad de la vida, ¿no? Bueno, ahora justo está en la mitad. Hay que pegarle un poquito antes de que... De poder hacerle eso. No sé si se contará también ahora. O sea, si eso contaría... Ahora ya seguro que sí. Killing Balms y dos AWE de estos Stunes. Vale. Vale, de hecho, le hemos turnado doblemente. Pues nada. No hemos dejado golpear al Noceratu en ningún momento. Muy bien. Me llevo... O sea, renuevo esta, esta. Esta, esta. Y... Uy, que se me hace raro no ver la otra que hemos quitado aquí ya. Me he acostumbrado a verlo todo el tiempo. Ashhole. Ashhole. Ah, vale. Ashhole era esta. Que en principio... No, yo creo que es que no merece la pena, ¿no? No, para el boss final no merece la pena. Ya tengo que pensar todo en... En Lady Death, realmente. Uy, cuidado, ¿eh? Cuidado que los Stiches estos meten bastante. Vamos a... Aquí jugar el tema del Stun. Uy, espérate que además van ellos antes, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Que esto... Esto duele, ¿eh? Que vayan ellos primero... Fastidia mucho. Vale, tengo otro Stun ahí. Descarta este entonces. Me lo guardo el Stun para el turno siguiente. Eh... Tira esto... Y tira esto. En el turno siguiente tengo el Stun ahí. Descarto estas dos, por ejemplo. Quiero meter una marca. Yo creo que a la Stitcher, ¿no? Que es el que más pega. Eso es. La marca, a la Stitcher. Le meto aquí esto, esto... Y tengo de nuevo Stun para el turno siguiente. Muy bien. Si pillo otro Agua Spirit Maze de esto, yo creo que ya es una burrada. Yo creo que ya... No sé. A ver, no me quiero confiar, pero... Es que... Ya veis. Bueno, me han pegado al final una hostia al principio fuerte, pero porque iban rápido ellos. Si no, no me la pegan, en realidad, ¿eh? Si no es que no me la pegan, creo yo. Vale, este está ya... Voy a por este, que es el que más me preocupa. No sé si tendré más Stuns en el mazo ahora mismo. Si no, los puedo buscar, en realidad. No pasa nada. Si no tengo Stun, no pasa nada. Lo tengo. Pero si no tuviera... Haría esto y después hago esto y seguramente lo robe. O sea, que está genial. Killing Balms y un Agua Spirit, por ejemplo. Métele aquí al Ghoul, por pegarle a alguien. Tira esto. Ah, bueno, la marca también se la puede tirar a alguien. Tira al Ghoul, que tiene más vida que la otra. Bien. Aseguramos también tener un Stun al Stun lo siguiente. Le damos el Stun. Bueno, espérate. De hecho, lo suyo es renovarme al final del turno a esta, porque esta cuesta más renovarlo. Los Ague. La cuesta más renovarlo con punto de descanso, me refiero. Ha aguantado todavía el fantasma, pero bueno, está ya muerto. No, no, me quedo así, me quedo así. No devuelvo nada. No tengo que hacer nada, ¿no? Muy bien, Karon. Muy bien, Karon. Esto y esto. Esto también quizás... No sé si quitarme la para el combate final. Vale, pillamos aquí cofre. Es que tengo 31 llaves, ¿eh? Otro que no he dado. Lo voy a pillar, pero... No lo sé. No creo que lo use. Vale, vamos para... Acá. Sí, vamos para acá y después hacemos así. Sí, vamos a ir subiendo para allá, ¿no? Tormenta de ceniza, a ver qué nos da. Aunque yo creo que ya el mazo en realidad... Casi que vamos a dejarlo así. Quizás poner alguna otra carta que tengamos antes del boss y poco más, ¿eh? No creo que vayamos a meter ya mucha más historia en el mazo. Y la ceniza me da un poco el toque. No lo puedo ver. Ah, vale. No me interesa. Vamos para acá. Plica sangrado, vale. Es más rápido el lobo, vale. El lobo nos va a pegar. No tengo el stun ahora mismo. Me voy a poner la marca a este. No tengo el stun, pero bueno, me puedo poner escudo. Aunque este no va a meter el sangrado, lamentablemente. Me voy a tirar esta carta, da igual. Así robo una carta más al turno siguiente. Incrementa la fuerza de todas las bestias. ¿Esta es una bestia? Sí. He incrementado la fuerza, entonces. Y esto incrementa la velocidad de todas las bestias en uno, vale. Ahora sí es el momento ya de stunear. Ya vamos a dejarnos ya de tonterías. Que no quiero que se buffen demasiado. Vale. Ya puedo matar al lobo con el chastis de Wounded si nos sale ahora. De hecho lo hemos renovado. No me ha salido. La marca no la voy a tirar. Ya es tontería, ¿no? Bueno, le pego con esto. Bueno, sí lo puedo poner en la marca. ¿Qué más da? Si será, si al final renuevo las cartas casi que gratis. De una cosa y de otra. Con la curación que tengo. Vale, aplica el sangrado. Stuneo de nuevo, venga, sí. Life Leech. Dame Healing Balms y dame Agua Spirit de estos. Spilling. Y te meto aquí con esto por pegarte. Aunque no tienes que pegar la mitad de la vida, pero bueno. Ya trabajo ahora menos de la mitad. Madre mía, menuda hostia. Creo que ha hecho crítico algo, ¿no? Un golpe muy fuerte. Ya está muerto, creo, ¿no? Qué bueno, Skarón. Qué bueno, Skarón. Vale. A ver, voy a venir aquí por pillarlo ya. En realidad voy a coger los recursos. Vengo aquí, cojo el cofre. League Wounds. Mira, de cenizas. Al final del turno restaura 8 puntos de vida. Si no has devuelto ninguna carta a tu mazo de batalla durante el último turno. Una carta de cenizas de curación de 8. A ver. Si no tuviera tanto Sealing Balm estaría muy bien. Pero... Y esto al final del turno aplica Inflammation en un Random Opponent. A dos rondas. Y ahí voy a armar el League Goon, pero no creo que lo fabrique. Ojo, posición de fuerza. Poción de fuerza... Sinceramente creo que me interesa más respecto a la de velocidad, ¿eh? Porque la de velocidad realmente es un solo turno. O sea, quiero decir, un turno de diferencia. La de fuerza... Prefiero, sí. Prefiero la de fuerza que la de velocidad. Vale, un nuevo día comenzado. Tengo 1000 de oro, ¿eh? Creo que nunca he llegado a tener tanto oro. Gente, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Que ya llevamos una hora y se me está yendo el tiempo. Que el mazo que tenemos es una burrada, ¿eh? Esto es una burrada. Posiblemente contra Lady Death no vaya tan bien. Pero quiero pensar que vamos a hacerlo bien también. Es mi intención. Me fabricaré, como digo, algunas de las... De las cartas que me permiten tirar cartas al cementerio. Como, por ejemplo, el Chill of Pride. A lo mejor me hago uno o dos. Quizás me hago también otro tomo de un Holy Tone. Para robar. De hecho, sí. Este me lo voy a hacer seguro. Antes del bot final. Para... Básicamente eso. Para buscar los stuns. Y para tirar cartas al cementerio. Es que esa carta me viene bien por dos cosas. Para buscar los stuns y para tirar las cartas al cementerio. Así que sí. Por nada, gente. Lo he dicho. Dejo el episodio por aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero veros en futuros episodios de este Deck of Ashes. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente.